...de donde operan las grandes fábricas de la industria textil. Por la grave crisis, los centros de salud en el país están cerrando servicios. Según la Asociación Colombiana de Hospitales, uno de cada diez ha tenido que clausurar algún tipo de atención médica. La situación es alarmante. Tres de cada diez hospitales redujeron su capacidad este año. Los servicios que más cierran son especialidades en urgencias, unidad de cuidados intensivos, medicina interna y hasta eliminación de camas. Esta situación afecta al personal médico, pero especialmente a los usuarios que tienen que recorrer varios centros hospitalarios para conseguir atención. El 14% de los mil hospitales que funcionan en el país han tenido que cerrar algún servicio médico. Que son camas de internación, de hospitalización general, servicios de medicina interna, de ginecología, de obstetricia. El 29% de las instituciones disminuyeron su capacidad ante el déficit presupuestal. Disminuir la capacidad instalada para poderse adaptar a las difíciles condiciones de operación del flujo de recursos. La crisis hospitalaria llegó a Santa Marta. El hospital universitario Fernando Troconis no tiene urgencias. Todo, por ejemplo, tiene que salir a comprar drogas en la fabacha porque nunca hay nada. En Santander, la unidad de cuidados intensivos del hospital de Florida Blanca está cerrada. Cerrar esta UCI fue el peor error y es lo más lesivo para el hospital. Esta semana en Medellín, el hospital Pablo Tobón Uribe cerró 79 camas por deudas de las EPS.